Tiene la palabra el diputado Facundo Moyano. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, Jefe de Gabinete, por estar dando el informe en esta Cámara de Diputados. Yo creo que después de dos años de gestión, cabe hacer un balance que no solo lo tiene que realizar el Gobierno, quien realiza la gestión ejecutiva, sino todo el arco político. Y por eso quiero abordar la cuestión de lo particular a lo general. Y voy a tomar tres puntos que son prioridad en los problemas de los argentinos, y eran prioridad cuando se realizaron las diferentes promesas de campaña, la pobreza, la inflación y el trabajo. El Presidente Mauricio Macri, cuando era Jefe de Gabinete, dijo que su proyecto político y económico quería llevar a la Argentina a pobreza cero. Yo veo los datos del año pasado donde hubo generación de empleo, creo que hubo un efecto rebote comparado con un año pésimo para la Argentina, el peor año de los últimos 14 años, que fue el 2016, donde los datos arrojan una reducción de la pobreza. La pobreza que está en 25,7, si no me equivoco, según datos del INDEC y según también datos de la UCA. Sabemos que ese dato es bastante relativo y puede variar en solo 3 o 6 meses. Con las proyecciones de inflación para este año, seguramente la pobreza va a significar un porcentaje mucho más alto. Por eso yo creo que de ninguna manera se ha atacado la pobreza estructural, sino que simplemente ha habido una variación respecto a los aumentos salariales que se pueden negociar en una paritaria o a la inyección de dinero que puede haber para los sectores populares a través de subsidios y otros planes sociales. Pero realmente creo que la pobreza, como dijo el Diputado Arroyo, seguramente con los datos oficiales que tenemos que dar, gracias a Dios que los tenemos y que son creíbles, tiene que arrojar resultados muy negativos para este año. La inflación se estimó en el presupuesto que votamos el año pasado en 10 puntos, luego se rectificó a 15. Hoy el propio Ministro de Finanzas dice que va a ser bastante más y la mayoría de las consultoras proyectan una inflación cercana al 30%. Esto naturalmente va a significar una pérdida de poder adquisitivo porque teniendo en cuenta que las pariterias se han cerrado en su mayoría con un 15% de una cláusula de revisión, no una cláusula de gatillo y esto va a llegar a una desactualización salarial que va a obligar a reabrir paritarias y discutir el doble del porcentaje que se negoció. Respecto al trabajo, no solamente me voy a referir a lo que fue promesa de campaña de que los trabajadores no iban a pagar ganancias, porque hay más trabajadores pagando ganancias, y esta es una pregunta que le realicé en la sesión pasada, sino que los puestos de trabajo que se generaron en el año 2017 en un 75% fueron de trabajo no registrado. Entonces, más allá de otras variables económicas como la balanza comercial que es la peor de la historia, la fuga de capitales y la balanza fiscal, yo lo que le querría preguntar, más allá de que ya han habido respuestas, políticas, yo creo que oportunistas y que fueron a partir de la base de una estrategia comunicacional de echarle la culpa a otros, a la oposición o al mundo. ¿Qué opinión tiene o qué autocrítica tiene ante el evidente fracaso de la gestión económica? Esa es mi pregunta. Gracias, señor diputado.